¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Stephanie Biker. Hoy vamos a iniciar con la observación número 12. Espero que se encuentren súper súper bien amigos. Así que les dejo aquí abacito mis redes sociales para que me busquen y me sigan si aún no lo has hecho. Estoy como Stephanie Biker en Instagram y en Facebook amigos. Así que vamos a comenzar. Pensé que iba a ir más rápido a este carro, iba más rápido al camión que el carro. No, no puede ser posible. Alguien por favor quiere pensar en los niños. Adiós. 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 de las motos es que podemos pasar todo este tipo de tráfico super, super rápido si se nos hace tarde para nosotros el tráfico no es nada bien pensado Woody esta calle siempre tiene hoyos y más hoyos y más hoyos rayos nunca había visto una calle con tantos pero tantos hoyos luego este del carro que va bien lento no se le vaya a rayar no se le vaya a ponchar una llanta no se le vaya a rayar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé marmo! ¡Vamos! 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 Después de hablar haciendo tonterías... luego sale y se pone a platicar como vieja chismosa. Tiene ganas de platicarse fácil y sencillo... yo me orillo y dijo... Imagínense yo vengo rápido y ahí me estampo con él y me dice... que la culpable fui yo. Desgraciado Todo este hoyo, ahora sí, están poniendo creo que tuberías Va bien largo Desgraciado 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 Desgraciado